¡Suscríbete al canal! La Plátano de Canarias Transvulcania 2014, hoy sábado de derbi, en los próximos minutos vamos a vivir en la televisión canaria, la Transvulcania, se hace hueco y se convierte la palma en el epicentro del deporte canario, en el referente mundial de las carreras de montaña. Les saludamos desde los llanos de Aridane, que acoge un año más la línea de meta de esta Plátano de Canarias Transvulcania. Marcada por el calor, temperaturas que superan los 30 grados de temperatura, marcada por el viento en medianías y en cumbre, en la isla de La Palma, y marcada por el mano a mano, que mantienen a esta hora de la tarde, Kilian Yornepe y Luis Alberto Hernando, por hacerse con el triunfo de esta sexta edición de la Plátano de Canarias Transvulcania. Vamos a saludar al hombre que nos va a acompañar en los comentarios, Rafael Falcón, compañero del Canarias 7. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? Mucho calor. Mucho calor y muy emocionante, ¿no? Esta noche indicabas que hay un derbi entre la Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, y hoy hay un duelo entre Luis Alberto Hernando y Kilian Yornet, sin duda los dos mejores corredores a día de hoy del triunfo mundial. Los dos mejores corredores en categoría masculina que van mano a mano, tanto Kilian Yornet como Luis Alberto Hernando. El año pasado ganó Kilian en línea de meta. Este año hay que esperar a ver qué es lo que pasa entre Kilian Yornet y Luis Alberto Hernando. Vemos el perfil de esta ultramaratón. Ese es el perfil de la Transvulcania 2014. Esos son los 73 kilómetros, 300 metros, desde el Faro de Fuencaliente hasta la línea de meta aquí en los Llanos de Aridane, Las Deseadas, el Refugio del Pilar, Roque de los Muchachos a 2.426 metros. Esas son imágenes ya del Faro de Fuencaliente. Ahí se inicia la prueba, Rafa, ¿no? Es una prueba muy exigente. Aquí vemos la salida justo en la playa al lado del Faro de Fuencaliente. Nada más girar el Faro, entramos los corredores en el GR131, la ruta del Bastón, aquí en la isla de La Palma, en dirección hacia Los Canarios, que es el primer punto de avituallamiento, un punto neurálgico de muchísima animación, de muchísimo público. Estas son imágenes en las que se comprueban la llegada de los corredores. A partir de ese instante, en línea ascendente, indicar que en los primeros 20 kilómetros desde el nivel del mar se sube a 2.000 metros de altitud hasta llegar al Refugio del Pilar, que es el segundo punto de avituallamiento, un punto neurálgico de la carrera, en el que ya los corredores afrontan unos 7 kilómetros de un poco más de suaves, en una pista bastante ancha, para poder correr y afrontar ya la terrible subida hasta el Roque de los Muchachos, a 2.400 metros de altitud, que al margen de la altura de la línea ascendente de 40 kilómetros en continua subida, el calor reinante a esa altura asemella en los corredores, la hidratación es fundamental para nada más llegar al Roque de los Muchachos, a tumba abierta 18 kilómetros constantes hacia la torreta forestal del Time, posteriormente pasar por el Time y llegar al puerto de Tazacorte. Ahí casi siempre el desenlace de la prueba se determina en esos kilómetros. Es una bajada muy técnica, sobre todo desde el mirador hasta el puerto de Tazacorte. Las piernas llegan ya muy cansadas, aquí vemos ya viendo y nombrando el puerto de Tazacorte, que este año hay una variación, al llegar a la playa, con anterioridad se cogía un kilómetro y medio de asfalto, ya este año directamente al barranco de las Angustias, un poco más dura la carrera en este kilómetro y medio. Esos son algunos de los cambios, vamos a ir situando todo el escenario de esta transvulcania, vamos a línea de meta, ahí el micrófono de Néstor Pérez. Néstor, buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. Acaban ustedes de ver los 6 minutos, o perdón, 6 horas y 26 minutos que llevan ya los corredores en el GR131 de nuestra isla de La Palma, en el sendero de gran recorrido. Meta, esta es la meta en los Llanos de Aridane, donde en pocos minutos aparecerán los primeros corredores de esta plátano de Canarias transvulcania 2014. Nos encontramos con Mariano Hernández Zapata, consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma. Mariano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Néstor. Se te ve contento y feliz, está saliendo todo a pedir de boca. Pues sí, bueno, ahora la tensa espera de ver quién será el ganador de la plátano de Canarias, transvulcania, Salamon Natur Trail, pero bueno, sí, la verdad que a pedir de boca, una carrera espectacular, donde están los mejores corredores del mundo, donde en total, entre todas las modalidades, hay casi 5.000 participantes, y que haya salido todo como está saliendo hasta el momento, pues es para estar contento. Un año más, se puede decir que la salida es cada vez más espectacular. Pues sí, este año teniendo casi 1.000 corredores más que en ediciones anteriores, pues mucho más espectacular, una serpiente mucho más grande, ha habido de luz, ha habido este año en el faro de Fuencaliente. ¿Con quién hay que hablar para que la transvulcania, el año que viene, no deje tanto calor? Pues hay que hablar para que no deje tanto calor y para que también cierren la puerta y no haya corriente, ¿no?, con este viento que ha habido hoy. Bueno, estamos viendo imágenes de la salida mientras hablamos con el consejero de Deporte del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Ambientazo, es que no me canso de ponerme la cara de gallina con todo el ambiente. DEPA es un crack. DEPA es el alma y es la voz de Transvulcania, y vamos, es algo que ha hecho todos los años la salida a un ambientazo espectacular. El pueblo de Fuencaliente, el pueblo de Los Canarios, abarrotadísimo de gente, y eso es lo que hace, todo el apoyo que tiene del público, es lo que hace que Transvulcania sea la mejor carrera del mundo. Kylian Yorné, Luis Alberto Fernando, Hernando, perdón, vienen pegaditos, apueste. Viene Luis Alberto unos metros por delante de Kylian, yo espero, como Kylian ganó el año pasado, porque haya, mi apuesta vamos por Luis Alberto, porque ya ganó Kylian y que Luis Alberto también se merecerá ganar. Felicidades, consejero. Felicidades, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, y esto, La Palma, como ven, late por Transvulcania. Gracias a Mariano Hernández Zapata, al consejero de Deportes del Cabildo Isular de La Palma, estamos impacientes de ver la llegada a meta. Al consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, que le pasa lo que a nuestro comentarista Rafa Falcón, que ha hecho cuatro Transvulcania. Vamos a ver imágenes de la salida esta mañana, de la salida en el faro de Fuencaliente, esa serpiente murticular, este es el ambiente de la salida. Es espectacular, Rafa, es espectacular, se le pone uno a la carne de gallina. Exacto, es un momento muy emocionante, hay muchos retos, al margen de que hablemos de Kylian Jornet, de Luis Alberto Hernando, de los mejores correos del mundo, hay muchísimos retos de mucha gente anónima que hace el ultramaratón 73 kilómetros, lo están preparando durante todo un año y este es el momento mágico. Ahí cuando ya salen de la playa en dirección a bordear el faro de Fuencaliente y ya entrar en el sendero, se deja atrás ya todos los nervios y empezar la ruta y una aventura, una aventura por la isla de La Palma. Los neófitos en las ultramaratones, en carreras de este estilo, se preguntarán, bueno, ¿dónde se sitúan aquí los élites? Los sitúa la organización a los élites, ¿no? Exacto, en la primera línea tienen que ir los élites, lógicamente, y más teniendo las características de esta prueba. Nada más salir de y bordear el faro de Fuencaliente, entramos ya en el sendero y el sendero no hay capacidad para tanta gente, ¿no? Entonces, salen primeros a un ritmo endiablado y ya se sitúan en las primeras posiciones desde el principio hasta el final de la carrera. Es espectacular esos frontales encendidos, son las 6 de la mañana para situar a nuestros televidentes. Estas imágenes son de las 6 y muy poquito en el faro de Fuencaliente, además, esta mañana se daba la circunstancia de que hacía mucho viento en la zona. Muchísimo viento, ¿no? La verdad que ha sido, como casi siempre en la Estrapulcania, el viento en el faro de Fuencaliente y el calor a lo largo de la ruta, y ha sido un año más. Pero a la gente, ya desde que se dé la salida, da igual el clima que haya, lo importante es estar ya en la ruta y afrontar la carrera. Cada uno con su reto personal, con su reto particular y los élites a lo suyo. Es decir, a intentar ganar esta ultramaratón que comienza, como apuntamos, en el faro de Fuencaliente, que ahora van a bordear el volcán de Teneguía. Van a entrar ya directamente en el barrio de los Canarios, en pleno centro, en pleno corazón del municipio de Fuencaliente. Y a partir de ahí, se inicia una subida vertiginosa por las deseadas. Es espectacular la imagen que veíamos, la que apuntaba antes el consejero, la serpiente multicolor de los corredores. Y este año aún más, ¿no? Hay casi 2.300 participantes en la ultramaratón. Y desde el faro de Fuencaliente, media hora más tarde, salía la media maratón con casi 700 participantes. Y la verdad que es toda una imagen, esas luces, esos frontales subiendo nada más salir del faro de Fuencaliente, es impresionante. Es una imagen que siempre se exporta, ¿no? Y aquí vemos ya llegando a los Canarios, otro punto fundamental de la carrera. Esa es la llegada a los Canarios. Ahí hay un habituallamiento, un habituallamiento importante porque contaba yo ahora. A partir de ahí, se inicia un ascenso vertiginoso por las deseadas. Granzón, Picón, un terreno muy complicado, ¿no? Es un terreno muy complicado, sobre todo los atletas, corredores extranjeros que vienen sobre piso volcánico, ¿no? Que la atracción es nula. Y este es el primer habituallamiento, antes, como bien indicaba, de llegar a las deseadas, que es el kilómetro 19 aproximadamente. Ahora los Canarios, el kilómetro 6, ya han salido de las zonas de los volcanes, San Antonio y Teneguía. Llegamos a la pista de asfalto de aproximadamente un kilómetro que se te ponen los pelos de punta porque está completamente el pueblo, todo en la carretera, ¿no? Desde primera hora de la mañana, como anécdota, indicar que estuve en los Canarios y a las 5 menos cuarto de la mañana no había donde tomarse un café porque era prácticamente imposible. Estaba atestado el público en toda la zona, ¿no? Y aquí vemos ya el paso en dirección a las deseadas y antes vimos la imagen de Ana Frost, la que va liderando la categoría femenina de la ultramaratón. La entrada en el Pinar de Fuencaliente, antes de iniciar la conocida como subida del volcán de Martín, que es esa zona que les comentábamos de Picón, de Grazón, esa zona volcánica que tiene muchos problemas, que es muy técnica para los corredores. Como se nos va a ir adelantando la transmisión y queremos contar un montón de cosas, no quiero que se me olvide apuntar el buen ambiente, el buen rollo que hay entre los corredores, entre el público. Yo creo que es una de las claves, Rafa, de la Trafalcania. Las carreras por montaña, la camaradería que hay entre todos los participantes se deja bien claro, ¿no? Todos parten del mismo sitio y tienen que llegar al mismo lugar. Todos tienen las mismas sensaciones, el mismo sufrimiento, unos más, unos menos, y todos ayudan. Si te hace falta un gel, si te hace falta agua, cualquier cosa, la colaboración es fundamental en un deporte que al margen de hacer el propio ejercicio descubre, en este caso, la Isla de La Palma, porque la puedes descubrir en esta ruta. El GR-131 es una auténtica maravilla. La ruta conocida como la ruta del bastón y esta es la llegada al refugio del Pilar. Le había metido ahí una marcheta importante de Saint-Kennedy que iba marcando ritmo, ¿eh? Sí, el norteamericano sale muy, muy fuerte. En los primeros kilómetros ahí vemos llegando a la asistencia, el avituallamiento del refugio del Pilar. Llegó con casi tres minutos de ventaja sobre un grupo que veremos a continuación de Luis Alberto Hernández, Hernando, Tom Owens, Toffol Castañer y Kilian Jornet en el refugio, que mire cómo estaba a esa hora de la mañana. Un punto en el que salía la maratón era la carrera de niños, un punto neurálgico de la prueba para afrontar ya las subidas al rojo de los muchachos. Un punto neurálgico, esa área recreativa del refugio del Pilar es un avituallamiento clave, fundamental, porque han hecho esa subida pronunciada que les apuntábamos de las deseadas. Llegan hasta aquí, hasta el refugio del Pilar. Aquí termina la media maratón. Aquí se celebra también, como apuntaba ahora bien Rafa, se celebra también la Transvulcania Keep y este es un grupeto de élite que ahí van a su avituallamiento particular. Ahí tienen su asistencia particular. Su asistencia personal es muy importante. Al margen de los puntos de avituallamiento de la organización, también pueden tener asistencia personal cada corredor. Antes veíamos a los tres corredores de Salomon, Tom Owens, Toffol y Kilian Jornet entrando en su asistencia. En estos momentos Dakota Young saliendo del avituallamiento general de la organización en dirección hacia el Roque. Este es el norteamericano ganador del año 2012 y en el ambiente fundamental lo que se vive a lo largo y ancho de los 73 kilómetros del recorrido. Pues absolutamente espectacular. Hoy además ha sido punto neurálgico esa zona, la del área recreativa del refugio del Pilar porque ahí ha abandonado Emily Fosper, una de las favoritas en categoría femenina. Cuando vemos precisamente la llegada de Anna Frost, Emily Fosper tenía que abandonar ahí una caída. Le impide revalidar el título. Vamos a línea de meta con el micrófono de Néstor Pérez en la meta de los llanos. Hemos hablado mucho, Miguel, del refugio del Pilar. Allí terminaba la media maratón. Bernardo, Elisa y Martín. Bernardo, Elisa y Martín. Lo digo al revés. Hermanos, tanto Bernardo como Martín, hermanos. Italiano los tres, los dos primeros en masculino y la ganadora en femenino. Bueno, imagino que muy contento. Es fantástico. La Transvulcana es un espectáculo. No he visto mucha gente así, mucho de pueblo, de colores. La Isla de la Palma es un paradiso. Es fantástico. Gracias a todos. Estoy muy contento por mi agarra, por kilómetro vertical, por la media maratón. Gracias a todos. Bueno, la vertical el jueves y la media maratón en esta mañana. Elisa, ambiente espectacular. Bellísimo. Fantástico. Muchísimas felicidades. Sí, soy feliz. Y es bellísimo correr en un puesto magnífico como este. Bueno, no pudiste ganar a tu hermano. El primero, no pudiste. No, es bueno. Es un estado más fuerte que en Lima. Estamos mucho contentos todos los tres de estar aquí en la Transvulcana, en la Isla de la Palma. Aspectar al primer ganador masculino y femenino. Vedremos si será Luis Alberto o Kilian. Que vinca el millón. O la Frost o Atri. ¿Cómo que va? Bueno, gracias a todos. El calor, el pueblo, fantástico. Italia al poder. Italia al poder. Italia al poder, no. Italia, España. Los ganadores, los hermanos y Elisa, ganadora de la Transvulcania, corta la media maratón en Féminas. Pues son los ganadores, se habla italiano en la Transvulcania, en la media maratón, en el kilómetro vertical del pasado jueves, donde los hermanos de Matis también salzaban con el triunfo y donde Elisa Desco, la italiana, también salzaba con el primer puesto. El primer canario y el primer palmero en la media ha sido Dailos García Pombrol, que ha llegado a nada, a muy poquito, a tres segunditos de los italianos. Se habla italiano, lo decía Néstor ahora, Rafa. Está en un momento de forma increíble. El pasado jueves fue asombroso el kilómetro vertical que hicieron los hermanos de Matis. En 47 minutos, 6,6 kilómetros, de pura ascensión, desde el puerto de Tazacorta hasta la Torreta Forestal del Time. Y hoy han volado en el medio maratón, porque han hecho un crono de 2 horas, 19 minutos, 58 segundos, Martín de Matéis, 2.19.59, a un segundo llegaron juntos, se compartieron el título, en un crono increíble, como indicaba. Y Elisa Desco ganó el kilómetro vertical y ganó la media maratón. Han demostrado que han venido con una fortaleza increíble. Y hoy el medio maratón se lo han llevado, también hacia Italia. Vamos hasta la línea de meta, Martín de Matéis, Bernardo de Matéis, Dailos García, ese ha sido el podio en la media, Elisa Desco, Azara García, Estefán Jiménez, ese ha sido el podio en categoría femenina. Vamos a línea de meta, más protagonista. Más protagonista, Miguel Ángel, efectivamente, el presidente del Cabildo Insular de La Palma. Hacermo Pestana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Contento, se te ve también, ¿no? Sí, sí, un día precioso, también muy emotivo por todo lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una acogida espectacular a esta prueba. También la participación, los grandes de los grandes están aquí hoy, tanto en femenino como en masculino. Y yo creo que es un día para recordar, para mejorar seguramente para las siguientes ediciones de la Transvulcania, pero vamos, satisfecho por los voluntarios, por la cantidad de gente que está colaborando, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejército, organizaciones no gubernamentales que están echando una mano también en esta organización, y los medios de comunicación también, que hacen un papel muy relevante, que nos ayudan a divulgar lo que ya se ha convertido en una de las mejores pruebas de ultramaratón del mundo. Lo que está claro es que la isla que usted preside está volcada a la Transvulcania. Está claro, y ya se ve también en la práctica deportiva, es algo, ha cambiado, ha cambiado para mejor el hecho de que haya ya muchísimas pruebas en el ámbito municipal que ayudan a los corredores locales a preparar esta Transvulcania, y ahí, bueno, se empiezan a ver resultados, obviamente, ¿no?, de participación y de resultados. A Presidente del Cabido le gusta hacer senderismo, le gusta caminar, y me costa, pero correr, ¿no? No, correr ya casi a mi edad, ¿no?, como no lo he practicado así, de joven sí le daba casi todos los palos, pero no es cuestión de forzar mucho. Esto es para gente que se prepara, que tiene un tiempo de preparación suficiente, pero me alegra muchísimo, ves en la isla un vuelco total de acogida hacia quienes nos visitan, a quienes nos vienen a participar en esta prueba, y a todos los patrocinadores, ¿no?, a Platón de Canarias, a Salomón, a todos, a los más pequeños también, que nos ayudan a que esto sea posible, ¿no?, en una isla pequeña, con todas las dificultades que hay, ¿no? Sigue siendo espectacular la salida en Fuencaliente, sigue siendo espectacular la llegada, a mí no me queda sino felicitar al Cabido Social de La Palma, a toda la organización, a todos los voluntarios, evidentemente, en la figura del Presidente del Cabido Social de La Palma. Bueno, a estos responsables, los anteriores, aquí hay muchos responsables de que esto haya ido progresando, estamos intentando, bueno, también ajustar el gasto, que sea una cosa razonable en momentos de crisis como este, tenemos que hacerlo así, pero gracias a la gente, a la inmensa 500 voluntarios, el máximo que teníamos previsto, se ha cubierto y eso nos ayuda a que esta salida vulcana se realice con más esplendor, con más ganas, y que seguramente la próxima, como las Olimpiadas, va a ser la mejor salida de la historia. Gracias, Presidente. Gracias a ustedes. A Salmo Petano, Presidente del Cabido Social de La Palma. 500 voluntarios trabajando por la trafulcania, más de 400 operarios trabajando por la seguridad de la prueba, porque no haya ningún tipo de incidente, y más en una jornada como la de hoy, con mucho calor, con temperaturas superando y con creces los 30 grados en los puntos más altos de esta trafulcania, es decir, por ejemplo, en el roque de los muchachos. Ya de inmediato vamos a ver imágenes en directo de la carrera, pero ha cobrado una ventaja, Luis Alberto Hernando, Rafa, una ventaja que puede ser decisiva. Definitiva, yo creo que puede ser definitiva. Casi dos minutos, Luis Alberto Hernando, el paso por el puerto de Tazacorte sobre Kilian Jornet. Lleva 10 días, Luis Alberto, en la isla de La Palma, preparando consensuadamente la carrera. He tenido la oportunidad de hablar estos días con él, y me indicaba que llegó con bastante antelación, porque el pasado año debutó en una ultramaratón aquí en la Transvulcania y acabó segundo. Y este año vino específicamente a estudiar y a entrenar la bajada, desde el roque de los muchachos hasta el puerto de Tazacorte. Todo el mundo decía que Kilian iba a volar y que le iba a ganar, y Luis Alberto ha sido más rápido en la bajada, lo ha preparado a conciencia y se está demostrando. Faltan ya los últimos kilómetros para que lleguen a la línea de meta en los llanos de Aridane. El año pasado, precisamente, donde Kilian le sacó la ventaja a Luis Alberto, y donde Kilian consiguió el título fue en esa bajada. Exacto, es una bajada muy técnica en los últimos cuatro kilómetros. Los primeros 14 es más horrible, pero también con mucha dificultad, mucha piedra. Hay que estar muy atento y concentrado, y Luis Alberto ha preparado la carrera, pero al detalle. Poder ganarle hoy a Kilian, vamos a ver lo que pasa en los últimos kilómetros, porque incluso en la línea de meta no se puede decir absolutamente nada, pero está claro que se lo ha preparado a conciencia en una temporada que tiene fijada muy bien Luis Alberto Hernando, porque intentará también afrontar su primera ultra trail del Mont Blanc en Chamonix el próximo verano, y tenía como objetivo poder ganar la Plátano de Canarias Salomon Nature Trace Transvulcania 2014. Se va a repetir el podio, va, y si Luis Alberto le gana a Kilian, como está sucediendo ahora mismo, se va a repetir el podio. Esa es la avenida Enrique Medeiros, por ahí accederán hasta la línea de meta a los corredores, pero digo, se va a repetir Luis Alberto Hernando, Kilian Jornet, Saint Kennedy, ese fue el podio de la Transvulcania del año pasado, y este año se va a repetir con esa variante, con la de que Hernando puede superar a Kilian Jornet, y en categoría femenina va a ser Anna Frost, si no tiene ningún problema, porque le ha metido ya diferencia al resto de competidoras, lo que apuntábamos antes de Emily Fosker, su retirada, hace que Anna Frost haya quedado con una ventaja en categoría femenina. Sí, yo creo que al llegar a la línea de meta, las ventajas sean aún mayores, si 10 días lleva Luis Alberto, Anna Frost lleva casi 30 o 25 días en la ira de La Palma, incluso en un campo, preparando a conciencia la carrera, el pasado año se quedó con esa espina clavada de no poder por una lesión participar en la carrera, y este año ha venido muy bien preparado. Vamos a ver imágenes de lo que fue la llegada del año pasado, esas son las imágenes, la llegada del ganador de Kilian Jornet, llegando el año pasado a la meta, batiendo además récord la llegada de Luis Alberto Hernando, que era su primera ultramaratón, y el norteamericano Sam Kennedy, esta es Emily Fosker, que el año pasado fue la vencedora y que este año se ha tenido que retirar, y esta es Nuria Picas, que también ha sido baja de última hora, en la última semana se caía Nuria Picas también de estar en el cartel, en el estar en esta participación hoy en categoría femenina, que ha sido una baja sensible también la de Nuria, ¿no? Sí, muchos indicamos que ha intentado este año afrontar el calendario de la Ultra Trail World Tour, que empezó con la de North Face Tracrancanaria, y continuó ganando la Tracrancanaria, y continuó hace exactamente 10 días, ganando la Ultra Trail de Montefuji en Japón, muchos indicaban que era muy apresurado después de dos grandes ultras venir a La Palma, y indicaba que en el calendario lo iba a afrontar, pero prácticamente a dos días de la carrera, en un comunicado oficial de su propio equipo, indicaba que no venía a la isla de La Palma, ha sido una auténtica pena, la subcampeona de los dos últimos años, le hubiera dado un poco más de chance y un poco más de rivalidad a Anna Frost, que lógicamente con la baja de Emily Fosker ha quedado el triunfo, aunque lógicamente tiene que pasar todavía por línea de meta. Sí, y además Anna Frost, una Anna Frost que el año pasado se quedó sin poder participar, estuvo también durante aproximadamente 20 días en La Palma preparando la prueba, y 3-4 días antes, y precisamente en el time, en la bajada del time, tuvo un problema muscular, una rotura de fibra, y le impidió participar en la edición del 2013, este año le ha tocado a Emily Fosker, pero en este caso en plena carrera, en plena acepción para llegar al refugio del Pilar. El ambiente es espectacular, el calor reinante en los llanos de Ariadane también es espectacular, va cada año a más y a más la transbutana. Antes indicaba el consejero de deportes del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, que La Palma late con la Trapulcania, y ese es un buen ejemplo de lo que le está sucediendo en esta carretera. Vamos a línea de meta, más protagonistas en el micrófono de Néstor. Nos encontramos muy breve con Sergio Cáceres, el director de marketing de Asprocan. Ya saben que la prueba se llama Plátano de Canarias. Asprocan tiene mucho que decir. Gracias, buenas tardes por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que muy contento como está saliendo todo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, es nuestro primer año como patrocinadores principales de esta plátano de Canarias de Trapulcania, y la verdad que, bueno, muy contento porque la acogida que ha tenido en la isla de La Palma, una isla tan importante para nosotros, tan ligada al plátano, tan fundamental para la producción del plátano, pues la verdad que está saliendo todo muy bien. Muchas gracias a la organización. Vamos a tener una convicción muy reñida, con una gran presencia nacional e internacional, y para nosotros la verdad que es muy contento. ¿Y se van a llevar todos un plátano, por sin duda o duda? Por supuesto, porque las propiedades nutricionales del plátano, esa fuerza natural que aporta y ese sabor, la verdad que es único. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Sergio Cáceres, el director de marketing de Asprocan. Qué importante, ¿eh? Que patrocinadores aparezcan en pruebas como en la Trapulcania, en carreras de montaña. Ha aparecido Plátano de Canarias, han aparecido otros muchos. Uno de los patrocinadores oficiales es Salomón. Es muy importante para este deporte, Rafa. La Trapulcania ya es un referente a nivel mundial, y eso es reclamo, lógicamente las firmas lo ven de una forma clara, en un deporte que sigue en auge. Las carreras por montaña, el trail running a nivel mundial, está cada día más adeptos, más participantes, y se demuestra en esta Trapulcania que en pocos años, porque esta es la sexta edición simplemente, pues el auge y el nivel es exagerado. Auge a nivel público ambientazo, 6 horas 50 minutos. Ese es el crono oficial de la Transvulcania. A punto de aparecer ya Luis Alberto Hernando, Kilian Yornep, el mano a mano entre el Burgalej y el de Sabadell, que van a mantener ese mano a mano. Luis Alberto Hernando cobraba ventaja en el descenso del time, en la llegada hasta la Villa y Puerto de Tazacorte, donde se está viviendo también una mañana absolutamente espectacular. A la Villa y Puerto de Tazacorte llega una prueba que se estrena este año, que es la Maratón, con salida desde el Refugio del Pilar y con llegada al Puerto de Tazacorte, que se suma a esta ultramaratón que estamos viviendo aquí en la Televisión Canaria, a la Media Maratón que tenía lugar esta mañana, desde el Faro de Fuencaliente hasta el Refugio del Pilar, al kilómetro vertical que vivimos el jueves. Vaya que la Transvulcania cada año va intentando superarse, y la respuesta del público, la respuesta del Palmero es cada año también superior. Hoy eran miles los que se daban cita en Fuencaliente, en Los Canarios, a lo largo del sendero del GR-131, de la conocida como Ruta del Bastón, en el Roque de los Muchachos, en el Time, en Tazacorte, como no en esta línea de meta, es fundamental que esto siga así, Rafa, que la gente siga haciendo suya la Transvulcania. Y corredores de cerca de 50 nacionalidades, un dato que deja bien a las claras la repercusión que tiene esta carrera, y ya estamos viendo a Luis Alberto Hernando entrando en la recta antes previa de la meta. No se le va a escapar, no tiene pinta de que se le vaya a escapar a Luis Alberto Hernando, que enfila Enrique Medero, recta previa. Tiene que ser una pasada estos últimos minutos con la gente, y además para él, que el año pasado se quedó a muy poquito de ganar. Aparte, para el propio Luis Alberto Hernando, que dicen todos, es un currante absoluto. Dentro de esto de las carreras de montaña, un deportista, todos los que están aquí son superhombres, pero hablan muy bien del sentir humano del propio Luis Alberto Hernando, que por ejemplo esta semana ha querido estar un ratito con los niños discapacitados en el centro de Triana, ha compartido una mañana aquí con los niños discapacitados en el centro de Triana, eso habla de la humanidad del deportista. Es un deportista de Chapó, vamos a indicar a Miguel Ángel que puede ser el primer corredor o atleta olímpico que gane la Trapulcania. Hay que indicar que en los Juegos Olímpicos de Turín, en los Juegos Olímpicos de Invierno, participó Luis Alberto Hernando en un esquí de fondo. Es un guardia civil, de su profesión es guardia civil, esto es su hobby, aunque es uno de los mejores corredores del mundo, pero es guardia civil de rescate, está una parte del año en la zona de Navarra, en la zona de Pamplona, y otra parte por Jaca, en alta montaña, y como persona es Chapó, es una persona increíble, amante de este deporte 100%, y como indicaban, ha preparado la carrera al detalle. El año pasado dijo que venía a ser su primera ultra, la hizo, quedó segundo, se le quedó esa cosita del problemilla que tuvo desde el fallecimiento con Kilian en la bajada, y hoy va a ganar la sexta edición de esta Transvulcania Plátano de Canarias, porque ya está en las calles de los Llanos de Aridane, porque ha venido concienzudamente a prepararse la prueba, apuntaba ahora, y lo hacía bien nuestro comentarista Rafael León, de profesión guardia civil, un hombre que ha sido olímpico en Turín, en esquí, y que ha venido concienzudamente, repito, a preparar esta ultramaratón, que habla maravillas de nuestra isla, de la propia prueba, esta semana, incluso en la rueda de prensa de los élites, apuntaba a Hernando, que estaba preocupado, porque había mucha gente flaca, que había mucha gente fina para la prueba, y que eso le estaba preocupando. Sí, pero el más fino era él, una vez más, el ambiente es increíble, las calles de los Llanos de Aridane, es alucinante, lo más parecido a una etapa del Tour de Francia, esperando que llegue un ciclista. Sí, señor, es una imagen absolutamente espectacular, cada vez son más los que quieren estar, los que quieren vivir la Transvulcania, ahí viene ya la moto, las motos de la policía, y de la policía local, y de la Guardia Civil, abriéndole paso a Luis Alberto Hernando, que viene ya celebrándolo, que va a ser el vencedor, que va a entrar de inmediato en esa alfombra roja, en la línea de meta aquí, en los Llanos de Aridane, que va a ganar esta prueba, que va a ganar esta sexta edición de la Transvulcania, repito, el año pasado fue su campeón. Esa es la recta, tiene que ser, es un momento absolutamente mágico. Y el rostro, el rostro es, la imagen no me hace malo más que mil palabras, el rostro es de una satisfacción enorme, enorme. Pues ahí viene Luis Alberto Hernando, y hay un rostro de felicidad y de fatiga, dicho sea de paso. De verdad que lleva casi siete horas corriendo por toda la isla de La Palma, y es un momento mágico para él, sin duda. Pues ahí está, en línea de meta, cruzó la línea de meta, y parar el crono, lo primero es saludos a la familia, y lo segundo va a ser cruzar la línea de meta, no tiene problema en cuanto para el tiempo, lo importante era ganar. Exacto, seis horas cincuenta y cinco, increíble, increíble la carrera que ha hecho este hombre, Luis Alberto Hernando, ganador de la Plátano de Canarias, Salomon Matrix 3, 2014. Pues ahí está Luis Alberto Hernando, el rostro de la alegría, de la satisfacción, del esfuerzo, setenta y tres kilómetros y trescientos metros después, con el saludo del presidente del Camilo, Anselmo Pestana, con el saludo anterior del consejero de deportes del Camilo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, con el speaker de la prueba, con Depa, que ya va a por Hernando, con los saludos y los abrazos, del propio Luis Alberto Hernando, en la meta, que ha ganado esta prueba, ahora estamos a la espera de que llegue Kilian Jornet, que va a ser el segundo clasificado, que va a ser el segundo, bollita de champán al canto para Luis Alberto Hernando, que tiene la idea este año de prepararse bien, 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 en la junta. Exacto, ha demostrado que está en un momento de forma y ha preparado muy bien milimétricamente la Transvulcania y es un momento de gran felicidad para él. Momento de felicidad para Luis Alberto Hernando, vamos a escucharlo. Luis Alberto, el año pasado, segundo clasificado, este año vencedor... Ahí está. A ver si es posible, antes de que abra la botella de champán, Luis Alberto, muchísimas felicidades. Muchas gracias, gracias. Bueno, el cariño que te tiene la palma es que cada día va increchando, de segundo el año pasado, campeón este año. Sí, es recíproco, la verdad que esta semana que he pasado aquí ha sido increíble. Qué placer entrar con tu hija a la meta, ¿eh? No, digamos que sobrino. Ah, sobrino. Bueno, hemos visto cómo ha estado el jueves con todo lo que es la operativa de la vertical, estás muy implicado este año, ¿no? Sí, sí, la verdad que es que da gusto, es un placer estar por aquí y, bueno, no... He venido con una semana, sobre todo para ver el circuito, para ver el ambiente y, bueno, una maravilla. ¿Podemos saber a quién mirabas, por qué mirabas al cielo, a quién se lo dedicabas? Eh, va a cosas nuestras. Venga, gracias, felicidades. Luis Alberto, Hernando, el campeón este año, con 6.55 aproximadamente, llegaba a la meta. Espectacular, ahí está el... El champán. El champán, sí, señor. Tenga usted cuidado, Néstor, no le vaya a pillar. El champán de Luis Alberto, Hernando, en línea de meta, con el speaker, con Depa. Ahora es increíble, después de 73 kilómetros, esa pausa que tiene, esa serenidad, esa tranquilidad, ese aplomo, es alucinante, ¿verdad? Sí, sí, parece que no ha hecho nada, ¿eh? No, lo vemos, sigue corriendo, saludando a todo el mundo. Parece que salió a darse una carrerita mañanera. Y este 2014 va a ser su año sin duda, ¿no? Está ya en el ranking mundial. Ha sido varias veces ganador de la Copa del Mundo, en distancias cortas, pero ya a nivel de ultra, Luis Alberto, Hernando, está demostrado aquí en La Palma, en un momento increíble. El año pasado comentaba, el año pasado comentaba el propio Luis Alberto Hernando, que venía a probarse, que no sabía muy bien cómo se iba a sentir, qué sensaciones iba a tener, fueron buenísimas, y fue subcampeón, fue segundo de la prueba, y este año las sensaciones han sido mucho mejores. A la prueba está, que ha sido el vencedor de esta sexta edición de la Plátano de Canarias Transvulcania. Qué piernas, ¿eh? Sí, físicamente es un chico bastante alto. La mayoría, muchos corredores por montaña son de una altura media-baja. Él es bastante alto, una constitución para esquí de fondo fundamental, pero acoplado a la carrera por montaña, está destrozando récord, destrozando crono, destrozando carrera, y hoy aquí en La Palma ha demostrado ser el mejor. Ha demostrado ser el mejor Luis Alberto Hernando, que es el vencedor de esta Plátano de Canarias. Además, ha sacado su diferencia. Bueno, igual Kilian ha visto que ya no llegaba, y ha dicho, vamos a tomárnoslo con filosofía, ¿no? Vamos a ver quién llega segundo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, sí. Lo que está claro es que ha medido muy bien las distancias Luis Alberto. Llegaba al refugio del Pilar el norteamericano Sage Kennedy, con bastante ventaja, casi tres minutos sobre Luis Alberto, y la bajada de Luis Alberto ha sido, yo creo que ha sido terrorífica, porque ganarle a Kilian Jornet bajando es de un mérito enorme, y la distancia que le está sacando, porque aún no se vislumbra la llegada del segundo clasificado. Sí, señor, ha sido absolutamente espectacular la bajada de Kilian Jornet, un hombre que el pasado año se proclamaba, además también, como apuntaba Rafa, conseguía varios triunfos en carreras de montaña, en carreras más cortas el pasado año, y que se ha preparado este año expresamente las ultras, que se ha preparado estas carreras de larga distancia, y ahí vemos ya coche de seguridad, o sea que viene el segundo clasificado, el que va a ser el segundo en esta plátano de Canarias, el que va a estar detrás y es Kilian. Es Kilian Jornet, que viene detrás, probablemente lo que yo decía, que ha dicho que no pillaba a Hernando y ha dicho, vamos a arreglar, que queda... Esta es la primera carrera de Kilian de las Ultras, aquí se inicia, después de venir del esquí, le ha dicho, vamos a arreglar, ¿no? Hace siete días comentaba que estaba en Lindbergh, en Noruega, con nieve, ha cambiado totalmente ya por las carreras por montaña, y es de un mérito enorme, acabar segundo clasificado en una prueba como esta, cuando lleva siete días con las zapatillas puestas, y lleva un par de días apenas en La Palma, llegó casi con el tiempo justito para ser tercero en el kilómetro vertical, en esa nueva prueba del pasado jueves, desde Tazacorte hasta las torretas del Time, ya en el municipio de Tijarape, hizo tercero Kilian, detrás de los italianos, y hoy llega aquí como segundo, ahí está la entrada de Kilian Jornet, en la entrada de Meta, este es otro hombre muy, muy querido, en la isla de La Palma, un hombre que además durante toda esta semana se la ha pasado disfrutando del ambiente, disfrutando de la isla, y ahí entra Kilian Jornet, el chico de Sababel, que entra en el segundo puesto, el hombre del equipo Salomon Natur Trice, que va a ocupar esa segunda posición, ese segundo escalón en el podio, ahí recibe las felicitaciones del presidente del Cabildo, del consejero de Deporte, y el saludo entre dos buenos amigos, entre Kilian y Arramp. Entre dos deportistas de un enorme mérito, el palmarés de Kilian Jornet, es increíble, y solo como dato, que este año 2014 ha sido elegido por la revista National Geographic como mejor aventurero del año, ya lo dice absolutamente todo, este podio de la Transpulcania, es de un interés a nivel internacional, que no se puede ver en muchas carreras en el mundo. Estamos hablando además de un hombre que hace mucho y bien, por las carreras de montaña, digo por su poder mediático, que esto le viene bien también a las carreras de montaña, tener un deportista como Kilian. Tener a Kilian Jornet en una carrera es sinónimo de una repercusión mediática increíble. Kilian, segundo, a ver si es posible que Kilian se recupere. Vamos a acercarnos un poquito aquí para poder hablar con Kilian Jornet. Kilian, felicidades, segundo, ya prácticamente estás ocupando todos los puestos del cajón, el cariño de la palma es inmenso para ti, ¿no? Sí, hoy la verdad es que sin la gente hubiera sido imposible terminar. Me encontraba muy bien toda la primera mitad de carrera hasta el Roque, y ahí he tenido un par de golpes de calor que me han dejado muy, muy tocado, y Luis ha aprovechado, ha hecho una bajada muy buena, sacándome abajo unos buenos minutos, y en la última parte realmente sin el cariño de la gente, sin el ánimo hubiera sido imposible terminar. ¿Pero te esperabas esa gran bajada de Luis Alberto? Sabía que bajaba, sí, este año me he dejado muy bien, pero supongo que el hecho de... este invierno ha sido mucho más frío que el anterior, y supongo que he llegado menos preparado para el color este año, porque de sensaciones me encontraba mejor que otros años, y realmente ha sido allí lo más difícil. Bueno, ¿lo de los jueves se pudo haber pagado hoy, la vertical? Ah, no, no, la vertical yo creo, lo he hecho muchas veces y no se nota al hacer, estoy muy contento de haber hecho las dos, porque realmente son dos carreras muy distintas, pero el ambiente ha sido genial en todas dos. El año pasado, y esta es la última, te saqué el compromiso de volver en el 2014, lo quiero hoy también, ¿2015 será posible Transvulcania en La Palma para Kilian Jornet? Sí, sin duda, es una carrera que, por el ambiente, por todo, siempre se tienen ganas de volver. La Palma te quiere, lo sabes, ¿no? Sí, lo demuestran, y yo también los quiero mucho a todos los palmeros. Felicidades. Muchas gracias. Kilian Jornet, el segundo clasificado en esta Transvulcania, Plátano de Canarias, Isla de La Palma 2014. Yo no voy a ser repetitivo, ¿no? Pero los ve uno llegar a la meta, atender el micrófono de la televisión canaria. Sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿eh? Como el que ha salido a darse una carrerita mañanera para estirar un poquito los pies antes de ir a trabajar, ¿eh? Algunos juegan 90 minutos y se quejan luego atender los medios de comunicación, y lo dejo ahí simplemente, un comentario. Esta gente ha hecho 73 kilómetros, 700 metros, con un nivel, un desnivel espectacular. Esta gente lleva corriendo más de 7 horas, ahí está el crono, 7 horas 4 minutos, y llegan a meta y atienden a los medios de comunicación sin problema, no hay que estar esperando absolutamente nada. Y ahí continúa, atendiendo a todos los medios. Sí, sí, atendiendo a todos los medios sin ningún tipo de problema. Ha hablado, Kilian, de golpe de calor en el Roque de los Muchachos. Ya le pasó la primera vez que participó en La Palma. Claro, es que aparte es normal, ¿no? Viene del frío, viene de la nieve, el cambio radical, y hoy, por ejemplo, estamos hablando de temperaturas que superan con crece los 30 grados en el Roque de los Muchachos. Es un contraste muy brusco, ¿no? La musculatura, el organismo no está acostumbrado a venir de la nieve a tan fuerte calor. Llegó hace dos días a la isla de La Palma, sin tiempo para acoplarse, nada más llegar, realizó el kilómetro vertical con una temperatura en tazacorte también altísima. Y bueno, como indicaba, lo ha apagado un poco, pero así es la carrera, ¿no? Así es la carrera. Sí, sí. Y además ha advertido que si no pasa nada, si no hay ningún contratiempo, el equipo lo permite y la propia prueba lo quiere, ha vuelto a apuntar que el año que viene está por aquí. Eso lo decíamos antes, le da mucho prestigio a la prueba. Que gente como Kylian, como Hernando, como Dakota, estén en la prueba. Le da mucho prestigio a la prueba, ya no a nivel insular, pero sí a nivel mundial. Sí, hay que indicar que la Transvulcania está adentro y es la primera prueba del calendario ultra de las Skyrunners World, de la ISF. Y los mejores corredores del mundo tienen que estar aquí para empezar a puntuar de cara a ese circuito mundial. Luis Alberto Hernando y Kylian Jornet ya empiezan fuerte la temporada y lo están demostrando con esta carrera que han hecho hoy, con estos 73 kilómetros en la isla de La Palma. Esa Skyrunner en el que Kylian Jornet ha ganado en varias ocasiones. Bastante, bastante. Bastante. Es aquella como en su casa. Bueno, pues estamos a la espera de la llegada del tercer clasificado, que si no pasa nada, va a ser el norteamericano St. Kennedy, que fue el que empezó fuerte, el que puso marcheta, el que llegó primero al refugio del Pilar y luego a partir de ahí Luis Alberto Hernando y Kylian Jornet impusieron su ley en esa zona del Roque de los Muchachos, la zona que va desde el Roque de los Muchachos hasta el Time, que parece que es una zona, en el perfil lo puede uno ver, como que es una zona más llana, pero claro, es una zona de mucho más viento. Corrían prácticamente agachados en tramos del recorrido, de mucho más viento y de mucho más calor. Esa zona a partir del Roque es clave. La carrera siempre se decide del Roque de los Muchachos al puerto de Tazacorte. Esos casi 20 kilómetros de bajada son fundamentales. La musculatura después de 40 kilómetros de subida llega muy agarrotada y el que esté con fuerza bajando se lleva la carrera. Yo en las palabras que indicaba antes Kylian Jornet le ha sorprendido cómo ha bajado Luis Alberto. Kylian bajando es el mejor del mundo, pero Luis Alberto se ha preparado con ciencia a la bajada y lo ha demostrado sacándole esa ventaja final de casi 6 minutos en meta. Sí, casi 6 minutos en meta de diferencia a favor de Luis Alberto Hernando sobre Kylian Jornet. Hablamos de la llegada de ese tramo en el Roque de los Muchachos que es el que decide, lo han apuntado además los protagonistas. Es un tramo que una vez que entras y pasa la conocida como Punta de los Roques, Pico de la Nieve, Pico de la Cruz, Roque de los Muchachos, y esa es una zona escarpada que no hay grandes pendientes, pero sí es una zona donde pega mucho el viento, donde hace mucho sol. Y solo un dato, en anteriores ediciones, en el punto del Pico de la Nieve que hay un avituallamiento, la organización siempre había tenido problemas en cuanto a abastecer de agua a los corredores. Es una zona de muy difícil acceso y este año la organización, desde el jueves y el viernes, ha contratado a una serie de mulas para que vayan llenando de garrafas y llegar al propio Pico de la Nieve para que hoy no falte de nada a los corredores. Esa es la imagen de la Transvulcania 2014 cruzando la meta Luis Alberto Hernando. Ese es el rostro de la satisfacción, del éxito, del trabajo bien hecho, del esfuerzo, del sacrificio. A mí me faltan adjetivos. De muchas horas de entrenamiento para poder acabar 73 kilómetros en menos de 7 horas, que se dice fácil, a casi 10 kilómetros por hora en una carrera de un desnivel increíble y poder llegar a la meta con esa frescura que podíamos observar atendiendo todos los medios de comunicación, a la gente que los aclama. Que ahí siguen, hidratándose, pero que ahí siguen pendientes de atender a los medios y sobre todo también esperando al tercer clasificado porque a partir de ahí, a partir de la llegada del que sea tercer clasificado, de la foto de rigor de los tres vencedores, a partir de ahí llega el momento de fisioterapia que para esta gente que son élite es fundamental. Recuperar ahora es fundamental. La recuperación es fundamental. Pero estamos hablando de Luis Alberto, de Kilian, si llega tercero Sage Kennedy, pero hay que indicar, Melángel, que está abierta el control de meta hasta las 12 de la noche. 18 horas para hacer el recorrido. No estamos hablando de atletas de élite, estamos hablando de corredores que el objetivo del año es hacer el reto de poder acabar la Trapulcania. Sí, señor, que son superhombres todos. Nosotros estamos hablando lógicamente y contándoles aquí en la Televisión Canaria la élite. Estos son los primeros, estos son los profesionales, pero tienen un mérito enorme. Luis Alberto Hernando que acaba de entrar en la meta, o Kilian Jornet que acaba de entrar en la meta como el que va a entrar esta noche a las 11 de la noche. Tiene un mérito increíble porque ha dado más de recorrer 73 kilómetros, 300 metros y viene el tercero que en teoría si no ha pasado nada en la subida desde Tazacorte hasta aquí, hasta los llanos de Aridane debe ser St. Kennedy el norteamericano el que aparezca ahora en las calles, ahí está, en las calles de los llanos de Aridane ahí viene el norteamericano que igual este sí que ha pagado el esfuerzo de la marcheta de las deseadas, porque lo veíamos pasar antes en el vídeo cuando pasaba por el refugio del Pilar iba como un avión. Los corredores norteamericanos son muy explosivos y de mucho correr. Aquí en La Palma a partir del roco de los muchachos es de bastante correr sobre todo en bajada pero salió a un ritmo fulgurante como lo demostró en el refugio del Pilar y lo ha pagado. Es un corredor norteamericano bastante joven con un futuro increíble y lo está demostrando dos años consecutivos porque llegar al podio de la Plátano de Canarias Transpulcania Salmon Natur 3 no es cosa de un cualquiera. Sage Kennedy está demostrando un nivel increíble y esta tercera posición así lo demuestra. Llegó tercero en el año pasado es decir en el 2013 llega tercero en la 2014 ahí está la llegada de St. Kennedy a la meta de esta Transpulcania de esta Plátano de Canarias Transpulcania Salmon Natur 3 la Armada Norteamericana que también ha desembarcado en esta edición con Timothy Olson con Dakota Young con el propio St. Kennedy la Armada Norteamericana porque los norteamericanos ahí vemos como el presidente del Cabildo le entrega esa medalla del tercer clasificado el Plátano de Rigor con el patrocinador y el Champagne de Rigor sería yo que los norteamericanos están cobrando un protagonismo muy muy importante dentro de las Ultras y la Armada no hay más que ver la lista de inscritos una Armada Norteamericana que venían a por ella y cada vez están llegando a Europa antiguamente los correos norteamericanos les pesaba mucho del salto a Europa porque son carreras totalmente distintas y con un perfil totalmente contrario a lo que ellos tienen en Norteamérica pero Sage Kennedy Dakota Jones corredores muy jóvenes están dando el salto y en el circuito mundial lo están demostrando pues ahí están el primer clasificado Hernando el tercero ya tenemos la foto la foto del podio el tercero Kennedy el segundo Kilian Jornet esa es la foto esa es la foto que verán mañana en todos los rotativos esa es la foto que a través de las redes sociales y a través de todas las plataformas digitales va a dar la vuelta al mundo en los próximos minutos ese es el podio de ganadores de esta sexta edición de la Plátano de Canarias Transvulcania con Hernando con Kilian Jornet y con Sam Kennedy en la primera posición dos españoles en el norteamericano como el año pasado indicar que la ceremonia de entrega de trofeos a las 8 de la noche aquí en la plaza de España de los Llanos de Aridane en un acto también que es masivo porque la noche de hoy hasta las 12 de la noche La Palma sigue latiendo con la Transvulcania y el ambiente debe llegar a los últimos ese sacrificio de poder cruzar la línea de meta es digno de lógica si, si la jornada festiva no crean ustedes que se termine aquí no ha hecho sino empezar la jornada festiva porque ahora vendrá un rosario de corredores que irán entrando en meta irán pasando ya algunos también a esa zona de fisioterapia a la zona de recuperación del esfuerzo que han realizado y luego la noche que estará con entrega de premios con conciertos además también en esta plaza de España vamos a escuchar a Sam Kennedy el tercer clasificado vamos a ver Sage congratulations otra vez felicidades tercer puesto otra vez con los dos mejores corredores del mundo que son sin duda Luis Alberto y Kilian como sabe de nuevo un tercer puesto en Transvulcania oh, I was really happy to get third place behind Luis and Kilian they're such amazing athletes and yeah I was really thankful to be able to hold on it's such a tough but beautiful course and the crowd support all the people out there just really helped encourage me on I really enjoyed it está diciendo que es un auténtico honor el haber compartido carrera y en este caso posición con dos corredores de la talla de Luis Alberto Hernando y también de Kilian Yornet y que lo que realmente le ha llamado la atención es la espectacularidad de la gente del apoyo un recorrido realmente bonito y bueno para ti ha sido duro hablábamos contigo esta mañana en el Faro de Fuente Caliente at the morning we talk with each other at the start line how do you feel how do you taste the race how has it been the race for you it was a very difficult race I went really fast on the uphill probably maybe a little too hard for me but it's my strategy to do that because I know Luis and Kilian are way better on the downhill and there's a lot of technical so I was happy to be able to hold on to third me está diciendo me está diciendo que él en la primera parte iba destacado porque realmente lo que se le da bien es la subida pero que luego en la bajada técnica Luis y Kilian le han pasado y no ha podido con él pero que está realmente contento con la tercera plaza congratulations el norteamericano tercero en esta edición del 2014 de la plátano de Canarias tras Vulcania la técnica de la bajada es clave todos lo indican la bajada es clave después de 40 kilómetros de ascenso esos 20 kilómetros son fundamentales para decidir la carrera pues en la técnica de la bajada de esa bajada desde el time hasta Tazacorte esa bajada pronunciada hoy se ha impuesto Luis Alberto Hernando que ha superado a Kilian Yornep que ha superado a Cy Kennedy en esa línea de meta de los llanos de Aridane en esa línea de meta aquí de la plátano de Canarias tras Vulcania Salomon Natural Trail los tres primeros clasificados estamos pendientes de que continúen llegando corredores tenemos ya 7 horas 16 minutos de prueba estamos superando las 13 horas y 16 minutos en la comunidad autónoma Canarias desde muy temprano desde las 9 de la mañana ya había gente en meta haciéndose el huequito para estar más cerca para coger sitio para coger sitio es increíble es que esto hay que vivirlo por dentro en los canarios la gente para coger sitio para coger sitio en los llanos estar cerca de los corredores poder saludarlos y una vez más se está demostrando que esta carrera el nivel sigue subiendo año a año pues vienen ya los siguientes corredores sorprende un poco igual lo de Dakota que esperábamos más de él de Dakota Jones que ahora mismo viene décimo bueno el año pasado lo pasó en blanco estuvo 3 meses entre Argentina y Chile él lo define como un año sabático y eso se nota cuando uno no está en forma no está al nivel de los mejores corredores del mundo pero esa décima plaza actualmente vamos a ver lo que finaliza al llegar a la línea de meta en los llanos de Aridane pero cuarto por ahora al paso de Tazacorte está Toffol Castañer un catalán del equipo Salomon al igual que Kylian Jornet también con un historial en carrera por montaña increíble sí señor Toffol Castañer otro Salomon va a llevar buena parte el equipo Salomon vaya no en vano uno de los patrocinadores tiene que estar aquí tiene que estar aquí digo que se va a llevar buena parte de la prueba como es normal además y porque es uno de los equipos punteros lógicamente a nivel internacional porque si no pasa nada Ana Frost va a ganar la categoría femenina o sea que se van a llevar buena parte de los premios en la jornada de hoy o si viene Toffol Castañer que viene como cuarto clasificado y luego otro hombre del que se esperaba también bastante sobre todo por la simpatía que genera en la isla de La Palma es Timothy Olson que lleva como 25 o 30 días también en la isla de La Palma 7 horas 18 minutos vamos a ver el rótulo de tiempos de los ganadores esos son los tiempos oficiales Luis Alberto Hernando 6 horas 55 minutos 41 segundos Kylian Jornet 7-0-1-34 7-11-39 para Seng Kennedy igual es lo que yo apuntaba o igual no igual es que Luis Alberto ha ido a esa velocidad para sacarle ese tiempo a Kylian o igual es que Kylian ha visto ya en la subida del barranco de las angustias que indicaba anteriormente que al llegar a Porto Tazacorte y su propia existencia indicarle la referencia que tenía Luis Alberto ya sabía que no tenía nada que hacer entonces lógicamente fue reservando fuerza e indicaba que gracias al ánimo de la gente llegó porque llegó un poco cascado es el topicazo aquel de carrera que el galgo no da en el cuerpo la lleva y Kylian habrá pensado bueno vamos a guardarnos algo que detrás de la transvulcania vienen más pruebas porque para Kylian Jornet este es el inicio de las ultramaratones este es el inicio de las carreras de fondo para el catalán y para Kylian Jornet esa es la imagen de la avenida Enrique Medeiros aquí en los llenos de Ariane esa es la imagen de la gente esperando a los siguientes corredores que en categoría femenina en categoría masculina perdón debe ser Toffol Castañer el hombre que aparezca porque además se va ya distanciado de Tom Owen de Manuel Merillas de Pablo Villa de Timothy Olson de Dakota Jones o sea que el siguiente el cuarto clasificado será Toffol Castañer Bernat otro hombre del que se espera mucho como apuntaba ahora Rafa es otro de esos hombres ella es un veterano no estamos hablando de la juventud de Dakota Jones de Sage Kennedy o de Kylian Jornet ya Toffol es un veterano de las carreras por montaña con un historial como indicado anteriormente enorme y principalmente hay que fijarse de su estatura en referencia a Luis Alberto Toffol es muy pequeñito de una fuerza descomunal también que se le conoce en las islas ha participado en varias ediciones del área extreme y es un corredor que siente pasión por las carreras por montaña y vamos a ver si llega cuarto a la línea de meta es Mallorquín un hombre ya veterano dentro de esto de las carreras por montaña un veterano que va a ocupar el cuarto puesto por lo menos así lo hacía en el inicio de la subida del barranco de las angustias en esta prueba en esta plátano de Canarias en esta transvulcania plátano de Canarias Salomon Naturus en esta sexta edición ya de la transvulcania que tiene a Luis Alberto Hernando como vencedor a Kilian Jornet Burgada como segundo clasificado y a Saint Kennedy como tercer clasificado estamos a la espera de que llegue ya el cuarto clasificado el ambiente es espectacular en las calles de los llanos de Aridane esa recta de casi dos kilómetros es que es apasionante la gente está volcada totalmente con la prueba y toda la isla en general si no fuera igual la gente esto sería muy duro estoy en una carrera sin público a los dos lados para los corredores esta parte es la peor porque están acostumbrados a una superficie totalmente distinta al asfalto estos dos últimos kilómetros pero son dos kilómetros de gloria de absoluta gloria que la gente te va llevando justo nos contaba esta semana Kilian Jornet que para él el año pasado el tramo es más difícil una vez llegara a la playa de Tazacorte subir Barranco de las Angustias y que si no hubiera sido por la gente le parecía que nunca se iba a acabar la recta del Barranco de las Angustias lo que le sucede a la Enrique Medor como indicamos al inicio de la retransmisión este año es aún más dura porque ese kilómetro y medio que indicaba del puerto de Tazacorte a introducirse en el Barranco de las Angustias se ha quitado ese asfalto y directamente desde la playa se han metido ya en el Barranco por lo que ya ha incrementado la dureza así que los cronos han sido también increíbles 6 horas 55 Luis Alberto Hernando ahí vemos a Toffol Castañer llegando ya punto de la línea de meta mirando hacia atrás con tranquilidad y tiene garantizada la cuarta posición sí ahí viene el Mallorquín que viene también saludando el esfuerzo es descomunal absolutamente descomunal ahí viene saludando a los aficionados que lógicamente quieren hacerse partícipes también como es lógico el símil no lo voy a encontrar mejor Rafa es como la llegada del Tour de Francia de una etapa del Tour Toffol en esta ocasión ha sido el callo tapado de la carrera nadie apostaba por él no estaba en ninguna quiniela nadie hablaba de él es una persona muy pero que muy reservada y lo ha demostrado una vez más que tiene una calidad tremenda una experiencia increíble y ha preparado bastante bien la prueba la ha preparado también también como que va a acabar cuarto en esta sexta edición va a ser el cuarto clasificado el Mallorquín o sea que en los cuatro primeros vamos a tener tres españoles va a estar Hernando Kylian Yornet y Toffol Castañer como cuarto clasificado ahí está ya la alfombra roja ahí está la entrada en línea de meta aquí en la Plaza de España de los Llanos de Aridane comparte también la alegría de haber completado en ese cuarto puesto esta Transvulcania comparte esa alegría lógicamente con el público que aquí se da cita en miles de personas y comparte como dijo el atleta mallorquín su llegada hasta la línea de meta otro hombre de Salomón que llega a esa línea de meta en una tarde más que calurosa en los llanos de Aridane en toda la isla en general y que está marcando además ese fuerte calor el desarrollo de la propia Toffol Castañer entrando 7.24 va a ser Toffol Castañer ahí está 7.24 la llegada de Toffol Castañer con esta imagen vamos a ir despidiendo nosotros esta transmisión Rafa gracias por acompañarnos gracias por este ratito por dibujarnos así las carreras muchas gracias un placer nosotros que vamos poniendo el punto y final a esta transmisión aquí en la televisión canaria ha sido un placer vivir el espectáculo de la Transvulcania vivir en esta jornada de sábado de derbi el espectáculo de esto de la mejor carrera de montaña del mundo la sexta edición de la Plátano de Canarias Transvulcania de la Plátano de Canarias de la Plátano de Canarias de la Plátano de Canarias ¡Gracias!